ya llegó doña manuela a consentir a larry el más feliz de la vida es el cantante larry hernández quien tiene de visita nada más y nada menos que a su mamá doña manuela en casa la señora llegó a cobina california consintiendo a su amado retoño como a él más le gusta pues claro con comidita sinalo en sí claro pero es más bueno salen avisar el revuelto con el bistec o no sé si queráis eso ahí no hay para elegir un laito de la comida eso me ama thank you mommy you're the best faltaba el oro verde el orito verde tortillas recién hechas ya más quiero frijolitos queso más demás no así más thank you la bebé chi también hace su parte para consentir a su papi con un rico masaje en los pies como dice larry que más quiere dale anda haciendo un masaje en los pies agarra crema la influencia que el porsche 356 ha tenido en el automovilismo en conjunto no debe subestimarse el pormenor es un poco no se como usarle la linda para seleccionar linda es el que nada más puedes usarla en una rara de saltar y te enseguida mi poco pareciera y te enseñas las cosas y bajas el cantante se levantó muy tempranito este lunes para cantarle las mañanitas a daleiza su hija mayor que hoy está de cumple y tendrá una gran fiesta cumpleaños mi hija de la ley está hoy lunes 18 de septiembre vamos a ver por donde este cuarto es de Dalari me gusta mucho el gimnasio ¿puedo pasar? ¿puedo pasar? ¿puedo pasar? happy birthday to you happy birthday to you happy birthday dear Daleiza Fernandez happy birthday to you y 13 años mi amor te amo eh que más good night girls good night bye amor bye y la encargada de consentir a las señoras es que Neontiveros quien muy tempranito se fue por los cafecitos vean como toda una buena señora cafecito y donas para las señoras que están ahorita en mi casa o sea para mí, para mi mamá, para mi suegra, para la tía de Larry y mientras tanto todos se ponen manos a la obra para preparar los detalles del cumple de Daleiza ok, vean no soporto lo enfadosa que anda Daleiza porque no he hecho del baño entonces esta es la única lechita que me queda yo pensé que tenía más pero casi siempre es mitad de lechita y mitad del juguito agüita esta de ciruela vamos a colarla, ya nomás la mezclo, como les digo, mitad y mitad se lo toma y rápido hace vean, me traje un taquito de machaca y un pedacito de queso que trajo mi suegra me traje un pedo, chiquita esta deli deli, deli, deli vean, la chica sigue peinada no sé si mañana me quita este peinado a lo mejor me lo dejo para el cumple de Daleiza pero vamos a ver, oigan, les quería decir que en la mañana que me levanté todavía estaba como que medio dormida porque ya saben que Daleiza me levanta muy temprano este, y no puedo dormir tan a gusto ya con, me muevo mucho a veces me muevo mucho en la noche yo también empiezo a mover mucho ahorita me está doliendo aquí como que el brazo, entonces ya saben, la chica embarazada pasa con sus achaques pero les voy a dejar otra vez el link de la colección bueno, les decía chicas que les voy a dejar aquí otra vez el link para la página directa de Sarape Pop para que entren y sigan aprovechando el 50% de descuento porque en la mañana que entré bueno, en la noche todavía había muchos de ustedes comprando entonces no lo quise quitar ahora en la mañana hay muchos de ustedes todavía comprando así que este, no quisimos quitar el descuento todavía está aprovechenlo síganlo aprovechando para que agarren sus brochas el set de brochas los labiales el kit así que aquí les dejo la página para que entren aprovechen el 50% de descuento voy a estar entrando para ver que tanta gente está activa y comprando y a lo mejor igual en la madrugada es buena hora para quitarlo así que aprovechen chicas aquí se los dejo guau bebechi a ver a ver qué puedes hacer guau y mira que puedo hacer más dice Daled que me quite las uñas ¿por qué mami? porque me las casas aquí ¿te rasqué? ajá ¿y qué quieres que haga? que no me toques aquí porque ya quítate la uña no te la dejas así ya me voy a sacar la coja mía que ya me las voy a quitar para no le cambió el pañal y me dice quítate tus uñas le digo tú ve al baño y se enoja chicas qué onda oigan ya ni les hice en vivo porque literal alcancé a maquillarme muy poquito no alcancé ni a ponerme labial pero les quería decir que ya está disponible la venta solamente 24 horas en Sarape Pop toda la página todos los productos de la colección Sarape Pop está con el 50% de descuento para que aprovechen y entren aquí hemos llegado ya al final de este video si te gustó dale like y compartir es de mucha ayuda para este canal si no te has suscrito puedes hacerlo este es el momento y también activa las notificaciones dándole clic a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos nuevo video y no te pierdas ninguno de ellos recuerda tu comentario es muy muy importante no olvides dejarlo escrito y te esperamos en el siguiente video de noticias de la red hasta pronto y no te pierdas no te pierdas no te pierdas Gracias por ver el video.